¿Qué tal guapísimos? Muy buenos días a todos, soy Traxun, soy bienvenido a su nuevo diario desarrollo y vamos a comentar el tema de los valores de sociedad en Victoria 3 y alguno dirá, joder, ya están haciendo muy complicado el juego, que locura es esto en ese aspecto os quiero tranquilizar, porque chicos, esto es básicamente el tema de las ideas nacionales y de ciertos valores pasivos que vuestro país tenía en el Victoria, perdón, en el Victoria ya se me va la castaña, en el grupo en el Series 4 y que básicamente ahora van a ser como distintos ejes en los que más o menos va a ir oscilando vuestro país hacia un lado o hacia otro y con eso vas a determinar un poquito cómo vas a jugar o cómo va a ser tu país y para ello, chicos, he sacado la herramienta definitiva, que es efectivamente el Paint para explicaros así visualmente en qué consiste esto entonces imaginaos que vuestro país, como veis tengo un pulso demoníaco imaginaos que vuestro país es esta línea, entonces aquí tenemos una serie de valores de sociedad que ahora vamos a ir viendo todos tranquilamente pues aquí habría hasta 13, esa es un poco la gracia, hay hasta 13 valores de sociedad y tenemos pues más hacia la izquierda y más hacia la derecha, esto sería un poquito el tema y aquí tenemos un menos 100, vale, y aquí tenemos a la derecha un 100 entonces la gracia es que por ejemplo, imaginaos que vuestro país puede estar más orientado ahora lo veremos tranquilamente, hacia el tradicionalismo religioso en este caso pues podría estar, tener un valor de 82 puntos y estar metido por aquí o puede estar más orientado hacia el humanismo, esto es algo que ya existía en el EU4 y que os va a sonar enseguida, y puede estar en este punto, más cerca del 100 puede estar en un 90 por ejemplo ¿qué significa esto? pues que por ejemplo tu país, si es más fervoroso religiosamente pues tendremos más velocidad de conversión, es decir, imaginaos que oscilando hacia la izquierda pues tenemos las ideas religiosas del EU4 completadas, es decir, más fuerza de misionero y mientras tanto que si estuviéramos orientados hacia la derecha pues en vez de tener más fuerza de misionero tendríamos más tolerancia el humanismo versus las ideas religiosas y esto va a pasar pues por así decirlo como con, imaginaos que hubiera 26 grupos de ideas por así decirlo y el tema es que todo esto es muy gradual y va a ir variando poco a poco entonces dicho esto, con este esquema con el que seguro que os habéis enterado del todo porque tengo una habilidad comunicativa, comunicadora absolutamente grande y locuente pues vamos a echar un vistazo, ahora sí que sí al contenido de este diario desarrollo vale, pues ya estamos por aquí entonces en principio he dicho que hay 13 valores de sociedad el tema es que hay alguno más o en realidad son 12 el tema es que hay uno que lo desbloqueamos hacia el final de la partida en una de las últimas eras, la era del absolutismo si no me equivoco está la era del absolutismo y luego la era de las revoluciones y luego China va a tener uno exclusivo va a tener un valor de sociedad exclusivo que veremos revelado más adelante cuando se introduzca el contenido de China, si no me equivoco que bueno, por insistir un poco, pues ya sabéis que hacia final de año ya tendremos presentados todos los mapas del juego y comenzando en 2025 pues nos van a ir trayendo diarios de desarrollo centrados en regiones o en países en concreto enseñándonos todo el contenido exclusivo que tienen cada uno de los países o al menos varios de los países del Európolis en 2025 dicho esto, primero de todo tenemos una nueva acción de gobierno si no me equivoco o nuestro gobierno tiene un cambio pasivo de valores de sociedad en función de la eficiencia de nuestro gabinete esto lo hemos visto en algunos casos pues fijaros por ejemplo la habilidad diplomática de nuestro rey Pedro IV del ceremonioso de Aragón pues hace que cambien más rápido los valores de sociedad privilegios que tengamos dados poder de la corona, etc. por ejemplo el no tener ciertas culturas aceptadas o toleradas en nuestro país o el hecho de que algún personaje de nuestro gabinete sea especialmente bueno pues nos acelera este tipo de cosas y aparte por ejemplo fijaros que en el caso de Aragón tiene un progreso pasivo hacia la economía de capital ¿qué significa esto? pues que haber países que de forma natural o pasiva van a progresar hacia ciertos valores de sociedad por el motivo que sea por modificadores que tengan de forma pasiva no sé si contenido único que tengan o por hacerlos especiales en fin, vamos a ir viendo todos los elementos que nos van presentando el primer valor de sociedad es centralización o descentralización como de escorada está la puntuación en este valor de sociedad en tu país pues determina si es un país más descentralizado o más centralizado eso es algo a lo que podremos progresar y lo que me encanta es que no hay uno que sea esencialmente mejor son simplemente distintos y permiten un poco distintos estilos de juego esto pasa con casi todos en este caso la centralización nos va a dar más poder de la corona va a hacer que tengamos menos hastío bélico máximo es decir que podremos aguantar menos las guerras las carreteras se construyen más rápido y tenemos más contraespionaje mientras que si somos un país más descentralizado pues tenemos algo más de hastío bélico tenemos menos coste de distancia a la capital tenemos menos contraespionaje y los rebeldes crecen más lentamente porque consideramos un poquito pues que tienen algo más de autonomía no entiendo algo más de poder tradicionalista versus innovativo un país tradicionalista prioriza la estabilidad y la tradición sobre otros valores mientras un país innovativo quiere población más alfabetizada y adoptar instituciones más rápidamente un país tradicionalista tendrá más satisfacción de los estados la estabilidad crecerá más rápido y va a haber más tradición cultural y las instituciones son más caras de abrazar no vamos a tener más caro el tema de aceptar las instituciones un país innovativo en cambio pues va a tener una alfabetización máxima más alta más influencia cultural más crecimiento de la influencia cultural y va a hacer que sus instituciones crezcan mucho más barato pero la estabilidad va a ser mucho más difícil que vaya subiendo entonces así pues nos van presentando todos los valores de la sociedad todos los ejes todos los... es que no sé si se dice eje o axioma la verdad me vais a disculpar pero bueno el tema es eso que no todos tenemos aquí la imagen como tal por cierto que tiene un nuevo arte y este arte sí que me parece bastante más chulo como se va viendo no como otro arte que hemos ido viendo previamente ¿no? espiritualista versus humanista pues esto es un poquito lo que hemos mencionado un poco ¿no? las ideas religiosas versus las ideas humanistas del EU4 básicamente el país espiritualista gira más en torno al clero y un país humanista es más tolerante un país espiritualista va a convertir a las poblaciones más rápidas más rápido es que lo que digo son las ideas ¿no? que había allá en el EU4 va a incrementar la cantidad del clero en ciudades y aldeas y va a incrementar la tolerancia a la fe verdadera mientras reduce la velocidad de asignación un país humanista va a asignar a las poblaciones más rápido va a tener más tolerancia a herejes y heréticos y va a reducir la velocidad de conversión aristocracia versus plutocracia quien manda en tu país ¿no? si es la burguesía o es la nobleza un país aristocrático tendrá el liderazgo de aquellos que tienen sangre noble mientras un país plutocrático tendrá el liderazgo de los más ricos y más poderosos un país aristocrático incrementará la cantidad de diplomáticos que consigues la cantidad de poblaciones nobles en tus ciudades incrementará el poder de la nobleza y el coste esperado de la corte mientras que un país plutocrático incrementará la cantidad de la burguesía en las ciudades reducirá el coste de la corte incrementará la eficiencia de comercio y también incrementará el poder de la burguesía o sea, que si queremos jugar con una república un país en el que mande mucho la burguesía y el capital o sea, puedes hacer como tú un poco tu país ideal capitalista en el EU5 pues con... orientando tu país a cosas como la plutocracia y elementos económicos como veremos más adelante y por supuesto, insistir chicos o sea, no es que vuestro país se especialice en una de estas cosas o sea, tu país puede estar en el cero y obtener como pocos bonus de todo esto más escorado hacia un lado más escorado hacia un otro en cada una de estas categorías es decir, tiene un valor de centralización versus descentralización tu país tiene un valor de tradicionalista versus innovativo un valor de humanista versus espiritualista etc, etc, etc o sea, tu país tiene un posicionamiento en cada uno de estos elementos ¿vale? por si a alguien le ha quedado claro por supuesto la idea con esta acción de gobierno es que tú puedas acelerar el cambio de alguna cosa en concreto ¿no? pero por lo general tu país siempre va a tener una tendencia no sé si a cero o algo en concreto ¿no? pero bueno bueno, servidumbre versus base de los libres este arte mola mucho también ¿vale? pues aquí si por ejemplo quieres potenciar a los campesinos ¿vale? pues un país con alta servidumbre explota a los campesinos tanto como sea posible mientras que un país con base de los libres trata a los campesinos como seres humanos y aquí vemos pues esto si no me equivoco debería ser como Inglaterra ¿entiendo? tiene lengua la corte Joe Manry y la carta magna pues que progresa en ciertos sentidos en este valor de sociedad fijaros ¿vale? y aquí pues obtendríamos más impuestos del estamento de los campesinos consumirían más comida generarían más materiales y tenían más límites de suministros y un país con los baseos libres pues tendría más prosperidad mensual las poblaciones se promueven más rápido reduce el consumo de la comida de los campesinos pero reduce también la cantidad de impuestos que podemos recolectar de ellos tu país también puede ser beligerante o conciliador un país beligerante no se preocupa por la opinión de otros países y un país conciliador intenta complacer a los demás ya sea siendo un poco más débil o simplemente pensando que es más fácil capturar a las moscas con miel o algo así en plan que estás chillin ahí ¿no? un país beligerante creará los casos beli más rápido tendrá descuentos a la hora de conseguir sus objetivos de guerra y tendrá una red de espías más rápida pero su reputación diplomática pues va a sufrir mucho un país conciliador incrementará la eficiencia de su gabinete la lealtad de los vasallos y mejorará la reputación diplomática pero sus casos beli serán mucho más difíciles de crear cantidad versus calidad pues lo mismo las ideas un poco del EU4 chicos como nos podemos imaginar ¿no? un ejército con calidad cada soldado va a ser mejor mientras que un ejército centrado en la cantidad quiere que haya más gente luchando en las batallas un país que se orienta hacia la calidad su mora se recuperará más rápido ganará un bonus a las tácticas militares y tendrá más iniciativa aunque el coste de mantenimiento será más alto y un país que favorece la cantidad tendrá un frente más grande ejércitos más baratos menos comida consumida por los ejércitos pero la iniciativa será peor en la batalla y diréis Trax ok no podemos tener lo mejor de los dos mundos no podemos ser a la vez cantidad y calidad ¿no? si nos quisiéramos orientar no se puede en principio tienes una u otra en mayor o menor medida pero recordad chicos que también pues podéis estar en algún punto un poco neutro esto va de menos 100 a 100 y si estáis al 0 entiendo que no tendréis muchos bonus de nada pero tampoco seréis especialmente malos o buenos en nada ¿no? para bien y para mal entonces en ese aspecto como que lo veo muy chulo tío como que han elegido este sistema al final en el EU4 muchas veces elegías una cosa o la otra así que en ese aspecto también puedes variar según lo que te puede interesar en un momento dado de la partida supongo que obviamente cuesta mucho tiempo oscilar de un punto a otro pero si te interesa pues puede ser muy interesante tío en plan decir en una fase temprana en la partida en la que tienes menos dinero y te interesa tener menos tropas pero que sean mejores pues tirar hacia calidad y según avanzar la partida pues quizá orientarte hace a tener una cantidad de ejércitos más grandes de cantidad y por ejemplo pues si estás avanzado tecnológicamente que tus avances tecnológicos sean los que te dan ese bonus o esa ventaja en la batalla ¿no? ofensivo versus defensivo muy parecido al EU4 chicos un país que se centra en el ofensivo prefiere ataque utilizar sus ejércitos y flotas en localizaciones enemigas mientras un país defensivo confía más en las fortalezas para derrotar al enemigo pues ya sabéis descuento de fortalezas bonus defensivos etcétera ¿no? un país en el que el ofensivo es dominante escala hasta lo siguiente más velocidad de movimiento del ejército menos defensa de fuerte más habilidad de asedio y más habilidad de asalto esto es muy muy parcial el EU4 chicos ya lo veis y un país defensivo pues el ejército se mueve más lento tenemos más defensa de fuerte del 50% esto es solo que está quedándolo en fases tardías de la partida va a ser una locura más velocidad de combate y menos coste de mantenimiento de las fortalezas tierra versus naval esto no es puramente militar así que esto sí que ha cambiado un poco del EU4 vale un país centrado en la tierra es un país sin mucha línea costera mientras un país centrado en lo naval es un país cuya línea costera es más grande que la de otros y eso no quieren que solo sea militar esto así que si no la gente casi siempre optaría ir por tierra un país de tierra va a hacer que la proximidad vaya más rápido el valor de proximidad sea más rápido por la tierra va a intentar preferir comerciar por tierra va a tener mayor cantidad de recursos generados en tierra y el comercio por el mar va a ser más caro un país naval pues calcula más rápido la proximidad por mar prefiere comerciar por las aguas su presencia marítima es más rápida y el comercio por tierra es más caro así que vemos un poco que afecta en general la idea de su país está orientada a las aguas o a la tierra más que combate naval versus terrestre economía de capital versus economía tradicional por estos elementos pues digo que podéis como imaginar mucho cómo sería jugar con una república comercial una república plutocrática en el EU4 o sea en el EU5 un país con economía de capital está más centrado en ganar dinero particularmente del comercio y de las ciudades y las villas mientras que uno con la economía tradicional está más orientado a vivir de lo que produce la tierra una economía de capital puede tener edificios más baratos esto recuerda un poco a las ideas económicas del EU4 menos intereses del banco y más eficiencia de producción mientras que la producción de comida es más se reduce una economía tradicional va a producir más materias primas más comida más capacidad de población pero los edificios son más caros como digo nuevamente tú puedes estar en valor cero y no tener grandes modificadores en ningún sentido individualismo versus comunalismo esto es si tu país pues tiene más la gente tiene más conciencia de grupo o si tiran más hacia sobrevivir uno mismo por así decirlo o porque igual es un concepto un poco raro un país centrado en individualismo va a conseguir personajes más excepcionales mientras uno centrado en el comunalismo será piensa en el gran bien de la sociedad un país individualista va a tener más moral en sus ejércitos y en sus flotas y su población va a migrar más rápido pero va a tener menos satisfacción del estado un país comunalista va a tener va a ser más fácil que la gente se una a rebeliones va a ser más barato revocar privilegios de los estamentos van a tener más satisfacción los estamentos y las poblaciones van a migrar más lento o sea que si quieres que tu gente se vaya a vivir en una ciudad pues vas a tener que tirar por el individualismo y si quieres pues eso vivir de la tierra un poco tener como expandirte más hacia lo ancho te va a compensar más el comunalismo un poco estos estilos de juego se veían bastante en el Imperator Rome los que habéis jugado bastante os acordaréis en el Imperator Rome es como que tú por lo general te podías especializar en tener muchas muchas localizaciones medianamente desarrolladas o tener mega urbes es un poco como las estrategias que había en el Imperator y por lo que veo en el U5 pues se puede orientar un poquito hacia lo mismo mercantilismo versus libre comercio un país mercantilista intenta proteger el mercado el precio de los bienes que se producen en su mercado mientras un país centrado en el libre comercio quiere beneficiarse del comercio de todo el mundo y vemos aquí que el mercantilismo te anima a tener menos mantenimiento del comercio y más eficiencia del comercio aparte pues tenemos más protección del mercado menos eficiencia comercial perdón y exportar es bastante más caro y con el libre comercio pues vemos que tenemos ventaja comercial que habrá que ver en qué consiste eso cuando nos hablan de ello más eficiencia comercial menos protección de mercado y más capacidad de comercio de la burguesía aparte tu país puede estar orientado hacia adentro o hacia afuera un país orientado hacia afuera pues está más centrado en interactuar con otros países mientras un país orientado hacia adentro pues le importa más lo que pasa dentro de sus fronteras un país orientado hacia afuera pues tiene mayor proyección de poder más capacidad diplomática y más una migración más rápida a las colonias interesante esto si queremos ser una potencia colonial pero tenemos un crecimiento de tradiciones más lento aparte un país orientado hacia adentro pues tiene más poder de la corona más control más promoción de la cultura pero la migración colonial será más lenta finalmente tenemos el de liberalismo versus absolutismo y es el último chicos como digo este se desbloquea en una de las últimas eras del juego y nos faltaría ver uno de china que lo tendremos que tener presente pues ya digo más adelante un país liberal se enfatizará en la importancia de las libertades civiles y los cuerpos legislativos gobernadores mientras que un país absolutista se centrará más en la autoridad centralizada de su gobernante y aparte y tener a raya los distintos estamentos mientras que un país liberal va a tener más capacidad cultural va a tener más fácil pasar las las peticiones del parlamento y las poblaciones pues van a apoyar rebeldes con menor facilidad y el impacto del poder de los estamentos de los gabinetes va a ser más alto mientras que un país absolutismo va a tener más va a tener más poder de la corona va a tener más barato revocar privilegios de los estamentos va a integrar más rápido pero el coste de la corte va a ser más alto o sea que esto es la tendencia general de todos los países a lo largo de la partida del EU4 en cuanto aparece el absolutismo que era meter caña al absolutismo porque era todo fácil conquistar o sea era todo barato conquistar con el absolutismo alto entonces pues tiene sentido que esto aparezca más tarde y tengamos que tirar hacia uno u otro mola mucho también esto como hemos mencionado antes este valor de sociedad parece el del absolutismo y da forma a las últimas dos eras dramáticamente así que chicos mola mucho esto como digo no va a haber ideas grupos de ideas como tal vamos a tener esto entonces habrá que ver cómo jugamos con ello los que hayáis jugado ya al EU4 os sonará o sea al EU3 perdón os sonará mucho esta mecánica nos va a pillar desprevenido y como digo es una mecánica con la que tenemos que personalizar nuestro país y que vaya a terminar mucho nuestras partidas pues si por ejemplo queremos tener una España más centralizada y con mayor producción de recursos crecimiento de población etc o si queremos tener una España pues más descentralizada y en la que por ejemplo nos queramos dar a la tolerancia religiosa pues vamos a tener esas posibilidades de juego poco más que decir tenemos pendientes un par de diarios de desarrollo más que iremos trayendo mañana y nos vemos en este vídeo cuidaros mucho chao chao y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo